A la hora de pedir shopped son muchas las marcas y muchas las presentaciones. Lo quiero en lata. Pero si usted pide el mejor shopped en lata, solo hay una alternativa. Crismona Oro. El shopped que se elabora con ingredientes naturales de la más alta calidad. El shopped en lata, Crismona Oro. Lo encontrará delicioso. Lecturas te acerca la princesa Estefanía. Todos los secretos de su vida privada contados por el que fue su gran amor. Mario Oliver. Vívelo de cerca, solo en lecturas. Y con cada ejemplar te regalamos un libro de la colección Cocina de Verano. Solo en lecturas. Centella, centella, centella me da brillo con facilidad. Centella, centella, oh, tiempo para mí, oh, tiempo de vivir. Centella me da tiempo para disfrutar. Centella, centella. Para ti, que vives tu tiempo. 30 aniversario Gruma. Estamos aquí reunidos para celebrar el 30 aniversario de Gruma. ¿Quiere usted ganar dinero, viajes, un coche o regalos fantásticos? ¡Sí, queremos! ¿Quiénes son los testigos? Las tiendas de alimentación Udaco. Los autoservicios Gama. Y los supermercados Mascot. Pues vayan repartiendo las tarjetas de participación de... ¿Qué le has dicho?